Yo sé que hay cosas que las mujeres callamos. ¿Por qué? La verdad no sé cuál es la razón por qué, pero sé que hay muchas cosas que callamos. ¿Qué es lo que usted como mujer ha callado? Normalmente hablo lo que pienso, pero hay veces que sí, tienes que pensar dos veces antes de decirlo. En el trabajo, no sé, la paga es diferente a un hombre o una mujer. El martes 19 de septiembre a las 7 de la noche serás testigo de todo lo que callamos las mujeres.